El nuevo propietario de este, nuestro principal río, es el consorcio de Endesa España. Endesa puede ser considerada por esos hechos, creo a mi juicio, como enemigo de nuestro pueblo. Era muy difícil ya luchar contra el Estado de Chile y contra una empresa transnacional tan poderosa como Endesa. Usted, señora Nicolása, que está tan sola, me decía, usted tiene que tener trabajo, nosotros apoyamos en Endesa apoyan. Hasta aquí personas con las cuales uno sentía efectivamente afecto y amistad, de repente se le convierten en enemigo. No sé qué nos va a pasar a nosotros, el futuro de nosotros es muy incierto. Endesa 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 Endesa